El abogado araucano le envió un documento a la gobernadora del departamento de Arauca sobre algunos puntos que se tienen que tener en cuenta en la reapertura de la frontera con Venezuela. Uno de los principales es el deterioro que se encuentra en el puente internacional José Antonio Páez. Se tiene que dar a conocer al presidente electo Gustavo Petro. Luego que se conociera el anuncio del presidente de Colombia electo sobre la reapertura de la frontera con Venezuela, el abogado araucano Freddy Forero Requiniva le envió un documento al gobierno departamental de Arauca donde le da a conocer varios puntos, entre ellos el deterioro del puente internacional José Antonio Páez. Como ciudadano araucano considero que esa manifestación pública del presidente Petro es de demasiada importancia para los intereses futuros de los araucanos. Por eso consideré necesario motivar a la señora gobernadora como primera representante política del departamento para que aquí los gremios, las autoridades se reúnan. Que ya lo deberían haber hecho como lo han hecho en otras, como se ha realizado en otras regiones del país porque no podemos llegar al 6 de agosto y a esperar simplemente pasivamente que algo bueno ocurra para Arauca. Por eso yo he sugerido algunos puntos importantes. El primero de ellos para el caso de nosotros, la estabilidad del puente internacional que es el que nos une a Colombia con Venezuela. Ustedes han visto el deplorable estado en que se encuentra ese puente. Imagínense ustedes si llega a concretarse ese tema que sé que se va a realizar. No creo que soporte mucho tiempo y eso sería caótico y una debacle para nosotros. También le preocupa en la época invernal las inundaciones que se puedan presentar por el desbordamiento del río Arauca, tanto en Colombia como en Venezuela, y sería buscar un dragado. Al tema de las inundaciones del río Arauca, ahorita en este momento no se permite hacer dragado al río de esta parte por la situación política con Venezuela. Si esa nueva apertura se consolida, seguramente habrá que meterle la mano al río para que el río no nos siga afectando, para que entre los dos países trabajen mancomunadamente, por decirlo de mi parte, en un extensivo e intenso programa de reforestación para evitarnos tantos inconvenientes. Hoy estaba viendo las noticias, creo que de la lupa araucana, el estado en que se encuentra el río, el alto nivel, ya se está afectando el amparo. En fin, eso ya es conocido por todos. El abogado araucano Freddy Forero Requiniva busca que se materialice el proyecto de un puente en el Piedemonte Araucano entre Colombia y Venezuela. La posibilidad, esta vez irreal, de que se materialice la ejecución de un puente también internacional entre el Piedemonte y la parte venezolana. Eso lo necesitamos los araucanos. Ya debemos dejar esos regionalismos mezquinos porque nos han hecho mucho daño. La comparación que yo hago es que el norte de Santander, la Guajira y el Cesar, desde que Petro hizo el pronunciamiento, ya están trabajando. Los gremios del Táchira con los de norte de Santander ya tienen un plan de trabajo. Están pensando mucho en el tren del Catatumbo, que eso permitiría a unir a Colombia con el primer punto del Atlántico, que es Maracaibo. Creo que si los dos países se unen para esa idea, serviría mucho, pero los directos favorecidos serían las personas cercanas al Táchira y al norte de Santander y nosotros una vez más quedaríamos a la rezaga, como desafortunadamente siempre ha ocurrido. Otro de los puntos que es necesario es el diálogo con la guerrilla del ELN, debido a que sus integrantes se estarían escondiendo en territorio venezolano. Ahí está el nuevo canciller, que es una persona que tiene relaciones directas e históricas de amistad con el gobierno venezolano. Para materializar la apertura es necesario para nosotros que se realicen las conversaciones con el ELN. ¿Quién de Arauca? ¿Cuál araucano no quiere que haya la paz, que estemos tranquilos? Pues una forma de eso es la consolidación de unas conversaciones con el ELN. Hoy el nuevo canciller está en España, está trabajando en eso. Es uno de los aspectos más prioritarios que él va a dar sobre ese tema. Eso nos puede favorecer muchísimo a nosotros, Carlos. La Comisión de Frontera de la Asamblea y el Consejo de Arauca se tienen que poner a trabajar ante la apertura de la frontera. Existen muchos aspectos, ahí está la Comisión de Frontera de la Asamblea, de los consejos municipales que pueden contribuir en ese aspecto. Está la Cámara de Comercio, están los ganaderos, donde siempre, por siempre, ancestralmente, inveteradamente se ha trabajado en ese aspecto tan vital para el desarrollo de los araucanos. Hay muchísimas cosas que nos pueden contribuir a eso. Y además hay que estar alerta en muchos aspectos que eventualmente nos podrían afectar. Uno de ellos, el tema del manejo del expendio de gasolina. A eso hay que ponerle mucho cuidado y mucha atención porque no conozco a cómo está el precio, cómo está el flujo y se podrían generar inconvenientes. Otra de las grandes preocupaciones es el manejo del dólar, debido a que en Venezuela solo estaría circulando esta moneda. El tema del manejo del dólar, que ya es una preocupación desde el ministro de Hacienda y de los nuevos asesores del presidente Petro. Aquí se maneja mucho dólar. El precio del dólar en Venezuela está alto. Y eso para las personas expertas en ese tema, pues hay que darle un manejo que no afecte la comunidad araucana. Constitucionalmente, hay normas que permiten que los municipios y departamentos fronterizos realicen programas de interacción y de cooperación en tema ambiental, como es una de las grandes ideas que tiene el presidente, en temas de fomento y desarrollo, e incluso en tema de la prestación de servicios públicos. Forero Requiniva espera que el gobierno departamental de Arauca tenga en cuenta los puntos que le dio a conocer ante el nuevo gobierno nacional.